¿Qué es la Comisión Técnica de Transición? ¿Qué estaría siendo hecha cuando se nombrara a, primero, que naciera la Fiscalía y segundo, que se nombrara a su titular, lo cual ocurrió el 10 de enero? Algunos de ustedes hicieron el honor de acompañarme en ese momento en que fue el nacimiento de la nueva institución de Procuración de Justicia para la Ciudad. Ahora, bueno, estamos echando a andar ese proyecto que construimos, digo, lo construimos de manera colectiva. Me ayudó esa comisión de siete personalidades, de siete académicos, de siete mentes que han estado trabajando muchos años en la Procuración de Justicia o en la Defensa de los Derechos Humanos. Pero fue la posibilidad de escuchar, de consultar, de soñar juntos, que es lo que queríamos. Y ahora es ese modelo que estamos echando a andar y que tiene, básicamente, pilares que podríamos llamar a lo que es el nuevo modelo de Procuración de Justicia. ¡Gracias!